Música Presumí, a mis amigos les conté Pero el amor tuvo una pena de mi vida Que cuatro barcos en tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de cerveza ¡De esa superior! Les platiqué que me encontré con otra tu comadre Y con sus brazos y dejándome quererte El favor es tú, es el final de tu traición Y ya hay momentos que deseo hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de durar Ay, a mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Nunca a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Estoy odiando sin odiar Porque respiro por la arriba Voy a recordar Mayores mariachitos Tayo más acuerdas Acá entre nos Quiero que sepas la verdad ¡Bien! No te he dejado de adorar, hay a mi triste soledad Me han dado ganas de invitar, salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre dos, siempre te voy a recorrer Y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar Que ya no puedo soportar, estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida